No, me bajé a ese 5 Ese es el Valen, Valen Gravis El T-Soccer Me voy a rollear, me voy a rollear ¿Vamos? Pará, pará que quiero ver que funciona ¿Ves? Un roste Un roste Forte Seco Un roste Un roste Un roste La froste Eso sí es The Gunsters, The Gunsters ¡No está! ¡El macho! ¡No está! ¡No está, The Gunsters! ¡No está! Estoy acá, estoy acá. ¡No disparen! ¿Lo tienen visto que disparó? ¡No disparen! 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 ¡Suscríbete! 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 Es el último mierda el ataque, boludo, y fue más de dos tres No, esto vuelen Avanzan, avanzan, avanzan Podemos irnos tirando, ah, ya Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, en el segundo que rebotó una pared En el segundo que rebotó una pared Está bien, es que nunca estuvo jugando a un otro tipo Es un vendedor que se puso a jugar en nuestro equipo, pero... ¡Cuidado, Chole! ¿Casa Negra? Ah, full allá Boludo, una ráfaga entera, veinte tiros le tuve que meter Si, lo vas que llaman, pero veinte tiros le tuve que meter Si, si, estaba todo expuesto ¡Viva! 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 ¡No se está subrimiendo! ¡No se están subrimiendo, no se están atando! ¡Baja el minico, br! ¡Viva el minico! ¡Viva el minico! . Por ejemplo... ¡No nada más! A las cuentas 5 le suscribís, ¿no crees? A las cuentas 5 le suscribís, ¿no crees? A las cuentas 5 le suscribís Tirale, tirale, vos tirale 1, 2, 3, 4, 5, dale, dale, dale Listo No sé dónde está igual Baje, lo baje, lo baje Baje, lo baje el del árbol Baje el del árbol ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Cuidado Chole con la vista de los árboles Si, si, por ahí a mi izquierda, dale en culito Chole, cuidado por tu derecha No está tirando, eh No está tirando No, no, no te tira Dale a la ruedita No está tirando No está tirando No está tirando No está tirando